Y ahora les voy a contar la historia de cinco hermanas muy hacendosas Y hablamos de la familia Arreguín Cruz Échale compaleo Estas son las cinco hermanas y las cinco se casaron Estas son las cinco hermanas y las cinco se casaron Les tocaron muy buenos maridos pero las abandonaron Les tocaron muy buenos maridos pero las abandonaron Ser un marido así o tener un marido así para que quieres ser enemigos La primera se casó con uno que vendía leña La primera se casó con uno que vendía leña Y toda la noche estaba jalando el necate para ir a la leña La segunda se casó con un maestro albañil La segunda se casó con un maestro albañil Y toda la noche estaba se sube y se baja y se vuelve a subir Y toda la noche estaba se sube y se vuelve a subir La tercera se casó con un maestro albañil Y toda la noche estaba sobándole el palo para ser agujero Y la cuarta se casó con un maestro albañil La segunda se casó con un maestro albañil Y toda la noche estaba pelándole el chile para hacer el chorizo La segunda se casó con un maestro albañil Y toda la noche estaba tocando macana y pasando revista Y toda la noche estaba tocando macana y pasando revista Y toda la noche estaba tocando macana y pasando revista Y toda la noche estaba se sube y se vuelve a subir Y toda la noche estaba peor Y toda la noche estaba peor